Siempre vamos sumando productos nuevos, además la feria la hacemos una vez al mes, entonces en los momentos en los que hay menos trabajo con los sobres o que ya cumplimos la producción, nos ponemos a hacer otros productos y tratando de incorporar algún producto nuevo en cada feria. Bueno, ¿mañana qué van a ofrecer los parcheros? Mañana, sí, como producto nuevo los parcheritos y bueno, también hay cosas de cocina que siempre se van renovando y vamos cambiando, bueno y todos los productos que hacemos la mayoría son con materiales reciclados que la gente nos va donando y con eso producimos otra cosa. Bueno, es increíble la cantidad de cosas que van haciendo, muchos productos para poder utilizar, artículos para utilizar en la cocina, botellas, especieros, vemos que han incorporado cerámica también. Sí, en realidad el taller de cerámica es extracurricular, vendría a ser, no es en el horario de trabajo, sino a la tarde y también empezamos a hacer producción en el taller de cerámica para vender en la feria y para contribuir a esto que se está formando en realidad, que vos venís y sí, ves un montón de cosas de todo tipo desde su venida, sí, con cualquier cosa que nos cae, viste, inventamos algo. Genial, genial. Bueno, recordad, ¿cuántos chicos están trabajando en los talleres? Y ahora 55 somos, más o menos, sí. Es un número importante de producción, ¿no? Para producción. Sí, 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 sí. Y bueno, está el taller de polietileno, el de cocina, el yo trabajo en uno de papel, que también hacemos estos objetos con materiales reciclados y bueno, y el otro que es también sobre papel y hay dos turnos, a la mañana y a la tarde.